Muchos en este momento creo que volvimos nuevamente o le dimos la importancia que siempre debimos de haber dado a la tierra. Muchos en este momento están comenzando con sus huertas caseras y ni se importara el espacio que tengan en su casa o en su apartamento y puede ser pequeño, una huerta siempre va a tener el espacio. Y cuando uno le mete manito y de todo, no hay nada más satisfactorio que poder consumir alguno de los productos que uno mismo siembra. Hoy Clara Robledo, jardinera y hortelana nos acompañan. Las tres gracias para hablar de cómo iniciar nuestra huerta casera. Bienvenida Clara, gracias por acompañarnos. Clara, mi espacio y mi... ¿Me oyen? Estaba muy bajito pero ya te escuchamos. Primero, de una vez aprovecho, qué belleza el espacio donde estás, o sea, se ve verde por todas partes, ¿de dónde estás? Estoy en la casa en Medellín, estoy una afortunada porque vivo rodeada de plantas desde que era muy pequeña y por eso escogí y decidí dedicarme a estudiar y a compartir todo lo relacionado con las plantas en mi emprendimiento que se llama La Sabia.Vegetan. Claro, Clara, yo te... Bueno, hace mucho tiempo creo que fui hasta tu casa y por eso se me hacía reconocida porque, claro, estuve en tu casa haciendo estas huertas que son maravillosas y porque tienes unos... Yo no sé cómo se llama, que son metidos en cristal. Terrario. Los terrarios y son bellísimos. Pero bueno, Clara, vamos a aprender porque pues todo el mundo diría, ay, es que eso es muy sencillo, es tener tierrita, comprar las semillas y ya. Pero si es y ya. Bueno, te voy a decir una cosa que les quiero compartir algo que es muy bonito y se conecta mucho con lo que ustedes empezaron a hablar y era el valor de la tierra, el valor de los campesinos, el cultivo local. Cuando tú te pones a cultivar, entiendes perfectamente qué es la labor y el saber del campo dedicado a producir alimento para el sustento de la vida. Y digamos que eso es lo bonito cuando yo enseño a cultivar y me encuentro con muchas expresiones. Una de ellas puede ser, no, se me murió la albahaca, no, se me murió el tomate, no sé qué. A mí, obviamente, me solidarizo y quiero que los cultivos sean exitosos, pero la verdad, les estoy sincera, me gusta que todos nos demos cuenta lo teso y todo lo que implica cultivar alimento. No sin eso ser desalentador y no sin eso ser una, algo que nos prevenga para ponernos a la hora de. Y yo les quiero mostrar, si me lo permiten. Claro. No sé si me denme más preguntas primero, pero les quiero mostrar maneras de cultivar, de cultivar en nuestras propias casas. Me encanta. Entonces, ¿les muestro? Claro, no, estamos siguiendo aquí súper atentos todo lo que nos estás diciendo, Clara, porque estamos con lápiz y papel. Para de esta forma, pues, tener menos deserción en nuestros jardines. Vamos entonces con esos aprendizajes. Vale, entonces, es muy importante saber que necesito un contenedor o una superficie de siembra que tenga mínimo 15 centímetros de profundidad. Entonces, claro, ahí es donde yo empiezo a validar. Bueno, no necesito realmente un terreno necesariamente. ¿Puedo cultivar en macetas? Sí, lo puedo hacer. Bueno, les voy a mostrar por acá una mini huerta. Esta que está acá, que es una mini huerta portable, un contenedor. Tiene sus más o menos aproximadamente 16 centímetros de profundidad y miren que acá yo tengo menta, tengo cebolla de rama, tengo romero y tengo esta belleza de tomate perlita que además está con frutos y además hoy en la sala, por ejemplo, comimos de estos tomatitos. Yo tengo varias preguntas aquí. Primero, listo, tiene 16 mínimo de profundidad. ¿Cuánto de largo más o menos tiene que tener para que me quepan cuatro especies como las tienes tú? ¿Y cómo puedo saber cuáles sí combinan y cuáles definitivamente no? Vale. Lo que tenemos que tener en cuenta es que hay plantas que crecen diametralmente, como es la lechuga, por ejemplo, que crece hacia los lados. Entonces, necesita, digamos, que más espacio entre una y otra o dejarle un poquito más de distancia. Pero básicamente nosotros tenemos las plantas sembradas entre 5 y 10 centímetros de distancia una con otra. Entonces, de esa manera tú calculas cuántas te caben acá. Mira, más o menos esto tiene 48 de largo por 20 y pico de ancho y ahí tengo cuatro especies, ¿cierto? Yo tengo las que les mostré ahorita. Entonces, más o menos a tener en cuenta. 16 centímetros de profundidad mínimo o a partir de ese tamaño, de ahí para adelante, lo que quieran. Porque hay especies que van a requerir mucha más profundidad. Ajá. Entonces, ¿con cuáles o cuáles me recomiendas que sean más sencillas? O sea, me peguen más fácil, como decimos, en Antioquia. Entonces, para arrancar y que sean, pues, como infalibles y que, bueno, y que no tengas una frustración. Exacto. Entonces, yo les recomiendo. Lechuga es muy fácil. Cilantro también es fácil. La cebolla de rama es muy fácil. Pero quiero, y contestando a la pregunta que también hicieron antes, es que ¿cuáles especies debería mezclar? Tenemos que tener en cuenta que, y es mi escuela, la agricultura orgánica, nos enseña, digamos, principios de cultivar mixto, ¿cierto? O de cultivos mixtos. Esto es mezclar hortalizas y aromáticas. ¿Por qué? Porque las aromáticas, que son con sus aromas potentes, me ayudan a hacer el control biológico de plaga. Entonces, la recomendación es que siempre van a crecer mejor juntas si yo mezclo aromáticas y hortalizas. Además, que realmente en la cocina, pues, consumimos de ambas, ¿no? Sí. Consumimos tanto los vegetales como las aromáticas en diferentes formatos, pues, o de diferentes maneras. Infusiones o también, pues, qué rico albahaca, por ejemplo, me sirve para una bebida o para un jugo o para condimentar. Yo acá tengo otra pregunta que es súper importante y esta es pura pregunta de mamá. ¿Cómo debe ser la tierra y el compost para que me pegue? Y la riegadita. No solamente es el tema de que tenga la profundidad, sino esa mezcla que hace que al final mis productos crezcan mejor. Vale, listo. Entonces, les quiero mostrar acá. Yo puse la huertica portable en la mesa, pues, como para el set, para compartir con ustedes. Pero, realmente, las plantas de huerta y esa huertica portable, yo las debo tener expuestas totalmente al sol y al agua. Y acá es donde les voy a mostrar la huerta de suelo. Ah, no. Soñada. Entonces, el set, yo estoy aprovechando para chicanear, pero realmente es porque quiero que se antojen y que no es para eso, es para que se antojen y para que quieran aprender y yo encantada de acompañarlos. Entonces, acá, por ejemplo, hay toronjil, limoncillo, albahaca, kale, tengo allí, tomatico cherry, otra variedad, cebolla de rama, penca sábila. Entonces, miren la mezcla, siempre mezclando. Acá, romero, manzanilla, menta, kale, otra vez. Les voy a chicanear con este porque es que es una belleza. Uno, convivir con este crecimiento, chicas, y esto. Es una manzana. No, es un pimentón, crece. Es una manzana. Sí, me sé como una manzana, es un pimentón. Porque ese sabe, me muero. O sea, eso es como uno que ver crecer a los hijos, pero el problema es que después me los como. Eso sonó tan cruel. Entonces, tenemos que tener en cuenta, exposición directa al sol, riego todos los días. Si llueve, en este momento está empezando a llovinar y la lluvia me ayudará a refrescar la huerta, pero debemos hidratar porque como se están exponiendo todo el tiempo al sol, se deshidratan mucho y necesitan mucha humedad. Y tierra abonada. Entonces, tierra abonada está compuesta por materia orgánica y por material de drenaje. Cierto, cuando yo la consigo en plazas de mercado, con cultivadores locales, ya la encuentro, digamos que conformada. Pero si yo tengo posibilidad de hacerla porque tengo un compost como tal, debo tener en cuenta que son dos partes de materia orgánica por una parte de drenaje. Materia orgánica es boñiga o compostaje o humus y el drenaje es cascarilla de arroz o capacho de coco o arena o tronquitos o jarasca. Entonces, eso es como lo básico que debemos saber, el riego diario, el abono para los cultivos orgánicos, que es lo que yo también quiero promover y lo que enseño realmente debe ser el abono regular, mensualmente. Incluso los abonos orgánicos son muy versátiles y me permiten hasta abonar cada quinta y media. Ay, pero que es esa maravilla, Clara, de verdad que nos dejaste fantojadas. Yo no sé, pero ese va a ser mi plan de puente. Voy a ir a conseguir la cajita y voy a buscar la semilla y vamos a ver cómo me va a ir a la mano de Dios. A buscar a Clara en Instagram para poder hacerlo. Clara, un abrazo grande. Gracias de verdad por acompañarnos. Cuídate mucho. En redes está como Clara, creo que en lasabia. Arroba lasabia.vegetal. Lasabia.ve. Ahí te seguiremos. Gracias de verdad, Clara, por acompañarnos esta tarde. Nos separamos un segundito. Ya regresamos con más invitados en las tres. Gracias. Ay, no, mejor con ganas. Empezamos bien, ¿cierto? Quiero cilantro. ¿Qué? Evans también quieres. Cebola.